Antes de pasar con el video quiero decirles algo muy importante y es que si quieren apoyar al canal pueden irse a la tienda de objetos, apoya a un creador y escribir mi código EIVAX y aceptar. De esta forma chicos estarán ayudando el canal así que muchas gracias y pasemos con el video. Hola amigos como están les habla EIVA07 y en este video les voy a enseñar la ubicación donde se encuentran estas 3 monedas de la semana 9 temporada número 4. Recuerden que además de las monedas azules también tenemos doradas, moradas, verdes y más todas subidas en el canal así que vayan a pasarse por allá. Recuerden apoyarme con su manito arriba, vayan estos momentos ahí, apoyen con su manito arriba que no les cuesta nada y ayuda muchísimo. Y ya saben chicos suscríbanse al canal para que no se pierdan todas estas guías de forma. Y la primera moneda chicos, continuando con las monedas, la primera azul la encontraremos en este pedazo de madera, ni siquiera sé como llamarlo este contenedor de madera, no sé, utensilio de pesca chicos. Le damos un golpe y estará saliendo disparada la primera moneda azul de esta semana. Fíjense donde se encuentra chicos, le damos un golpe y saldrá la primera moneda. Y chicos me confundí hace un rato, no son 3 monedas sino que son 4 monedas azules de esta semana y la segunda de ellas la encontraremos al romper esta máquina. Ok, rompemos esta máquina, aquí esta máquina de control, la rompemos, le damos dos golpes y estará saliendo disparada la segunda moneda azul. Aquí tienen la ubicación exacta, a la parte de abajo de Campo Cali. Y vamos con la tercera moneda azul y es prácticamente lo mismo que la moneda anterior. También estaríamos encontrando en una cabinita como esta, pero en este caso se encuentra en esta montaña. Ahí tiene la ubicación exacta chicos y rompemos de igual forma esta máquina de control como se llame y saldrá disparada la moneda azul. Y no sé si podemos conseguir las dos monedas de la sala de control o solo una, así que si van a una y luego no les cuenta la otra ya saben por qué. Y hemos llegado a la cuarta y última moneda azul de esta semana. Se encuentra en una casita de perro, no había visto ninguna moneda que se encontrara en casitas de perro, pues aquí tenemos la primera a mi parecer. Ok, si queda, si hay alguna por ahí también déjala en los comentarios, le damos un golpe a esta casita de perro y la estaremos encontrando. Espero que les haya gustado este vídeo y que les haya servido. Recuerden que las monedas moradas, las monedas doradas y las monedas verdes están subidas en el canal. Además de todas las guías de desafíos, pásense por ahí si les falta alguno de ellos. Mi nombre es Eba07 y nos vemos en la próxima chicos. Chao, chao.